Ay, 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 ay Vamos a ver, anda, con sabor Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugar Quedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugar El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a cruzar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!